El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Sergeyevich Gorbachev renunciaba públicamente a la presidencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al día siguiente se oficializaba la desaparición de la URSS, un país que había estado en el bando de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial y que pasó posteriormente más de cuatro décadas bipolarizando con Washington la Guerra Fría, el país más extenso de la Tierra, se había dividido en 15 repúblicas. Con 54 años, el 11 de marzo de 1985 y por un estrecho número de votos, Mikhail Gorbachev, un licenciado en Derecho del Norte del Cáucaso, sucedió a Constantín Chernenko como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, es decir, el máximo dirigente de la URSS. Gorbachev encarnaba la renovación generacional y la esperanza de regeneración política en la Unión Soviética. Al poco tiempo de llegar al cargo, ya había lanzado vagamente su idea reformista denominada Plan Uskorenille. Su objetivo, sacar a la Unión Soviética del estancamiento económico, político y cultural en el que vivía la URSS desde los últimos tiempos de Bresnev, todo ello sin renunciar al comunismo. Una de sus primeras medidas fue comenzar un acercamiento a Occidente con el fin de limitar el gasto armamentístico y destinar ese sobrante a mejorar las condiciones de vida de los soviéticos. Pone al frente de la cartera de exteriores al georgiano Eduard Severnache, en sustitución del anticuado Andrei Gromico, el famoso Mr. No, como era conocido en Occidente, y se reúne de un grupo de comunistas reformistas. Uno de los más destacados, su coetáneo Boris Gelsin, el cual llevaba desde 1976 haciendo una gran labor en Ecateimburgo. A él es a quien le encarga luchar contra la corrupción y para ello lo promueve para dirigir el Partido Comunista de Moscú. Entre febrero y marzo, en el XXVII Congreso del Partido Comunista, Gorbachev esboza las reformas que tenía en mente. La Glass Note, transparencia, dedicado a reformas políticas y sociales, y la perestroika, reestructuración, concebida para reorganizar el rígido y planificado sistema económico-socialista y transformarlo paulatinamente en una economía abierta a la competencia. Como muestra del cambio social, se liberaron 21 presos políticos, entre ellos el físico Andrei Sáharov, deportado desde 1980 en Gorky. Mientras tanto, Boris Gelsin seguía ganando enteros dentro del Partido Comunista y es nombrado miembro del Politburo, órgano supremo, de dirección del Partido Único. La vieja guardia del Partido Comunista obstaculizaba las reformas en todo lo que podía. La ineficiente burocracia soviética era un freno para agilizar cualquier iniciativa. Además, la gestión ineficiente de las empresas hacía que las transformaciones estuvieran llenas de impedimentos. Gorbachev va dando entrada pausadamente a personas ajenas al Partido Comunista en puestos importantes de la administración y de las empresas para intentar vencer estos obstáculos. En el plano político se firma el tratado de desarme con Ronald Reagan, lo que da oxígeno a la economía soviética. Pero internamente, Gelsin comienza a criticar públicamente el ritmo excesivamente lento que llevaban las reformas. Gorbachev lo destituye en noviembre de la dirección del Pekus de Moscú. No podía tener frentes abiertos al mismo tiempo con la vieja guardia y con los reformistas. Se van introduciendo nuevas libertades. Transparencia informativa, libertad de religión. Se va desmontando el estado policial. Se restaura cierta libertad de expresión y de prensa. Se reconoce públicamente los errores cometidos en el pasado por el Partido Comunista y por el Estado soviético. Además, miles de presos políticos y disidentes son puestos en libertad. En mayo se aprueba la ley de cooperativas. Por primera vez desde Lenin se permitía en la Unión Soviética la propiedad privada en algunos servicios, industrias y ciertos sectores de comercio exterior. Sin embargo, en el plano económico la cosa no iba bien, ya que la perestroika había desorganizado más que organizado el sistema productivo, ahondando en el empobrecimiento y desabastecimiento en gran parte de la población mientras que la deuda pública se disparaba. En junio, Gorbachev anuncia que la Unión Soviética se convertirá en un estado presidencialista y se creará un congreso de diputados del pueblo elegidos por sufragio universal. El año nace con la definitiva retirada de las tropas soviéticas de Afganistán, donde llevaban desde 1979. Gorbachev en marzo es elegido con el 59% de los votos como presidente del soviet supremo de la Unión Soviética. Pero también accede al primer congreso de los diputados del pueblo, Boris Yeltsin, el más destacado de los reformistas. Ese 1989 es el año en que se derrumba el famoso telón de acero. Paulatinamente, en Polonia, Hungría, Rumanía, la República Democrática Alemana, Bulgaria y Checoslovaquia fueron cayendo sus regímenes comunistas sin que Moscú hiciera nada, sosteniendo que cada país debía buscar su propio destino. Pese a todos los esfuerzos, la economía seguía empeorando. Cada vez era mayor la escasez de productos básicos, el rublo se había hundido, los salarios estatales y pensiones se dejaron de pagar regularmente. Con esta extrema debilidad económica, Gorbachev tenía que hacer frente a la cumbre de Malta a las pocas semanas de haber caído el muro de Berlín con Estados Unidos. El objetivo prioritario para el dirigente soviético, conseguir el fin de la escalada nuclear que estaba desangrando al país económicamente. George H. W. Bush, el nuevo presidente de Estados Unidos, no acababa de fiarse de las reales intenciones del líder soviético. Al final hizo caso al asesor externo y profesor de Princeton Stephen Cohen de que la situación era magnífica para terminar con la Guerra Fría. La reunión se celebró simbólicamente en alta mar, en medio de un mar embravecido a bordo del barco soviético SS Maxim Gorky. Por esta razón, algunos la denominaron la cumbre mareada. Al final de las reuniones, Bush expresó «La Unión Soviética ya no es nuestro enemigo. Tenemos que dejar de vernos unos a otros como enemigos». Gorbachev corroboró estas palabras y simbolizaron el fin de la Guerra Fría con un apretón de manos. Pero al mandatario soviético los problemas internos no cejaban de abrumarle. Las díscolas repúblicas bálticas eran su siguiente dolor de cabeza. En agosto, más de un millón y medio de personas habían creado una cadena humana recorriendo las tres repúblicas de más de 600 kilómetros contra lo que denominaban ocupación soviética. Las repúblicas bálticas habían sido anexionadas por la Unión Soviética en 1940, después del tratado de no agresión entre la Alemania nazi y la URSS. En enero, Gorbachev visita Vilna, la capital de Lituania, una república que no había cejado desde 1987 en solicitar su independencia de la URSS. El dirigente soviético se encontró con que más de 250.000 personas habían salido a la calle para protestar por su presencia en Lituania. Dos meses después, Lituania se declaró independiente. 19 días más tarde lo hizo Estonia y el 4 de mayo Letonia. Este sentimiento nacionalista nunca visto antes en la Unión Soviética podía suponer un contagio para otras repúblicas soviéticas. El sector duro del Partido Comunista propuso tomar medidas drásticas, sin embargo Gorbachev se negó a utilizar la fuerza y decidió buscar fórmulas políticas que recondujeran la situación. El 15 de marzo se crea el cargo de presidente de la Unión Soviética con el fin de quitar poder al Partido Comunista y continuar siguiendo avanzando en las reformas dentro del régimen, pero intentando no perder el control del proceso. El 12 de junio, el Congreso de los Diputados del Pueblo de Rusia aprueba la Declaración de Soberanía Estatal de la República Socialista Federativa de Rusia. De esta manera, la Constitución y las leyes rusas tenían primacía sobre la legislación de la URSS en el territorio de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Moldavia, Ucrania, Bielorrusia y Armenia hicieron lo mismo entre junio y agosto. Gorbachev, cada vez más impopular entre los soviéticos, el 1 de mayo, por primera vez en la historia de la URSS, un líder soviético, tiene que retirarse de la tribuna presidencial a causa del abucheo de los ciudadanos. El 11 de julio, Boris Yeltsin, después de toda una vida en el Pekus, abandona voluntariamente el comunismo. Entre agosto y septiembre es presentado el llamado Programa de los 500 Días, propuesto por Grigory Jablinsky para que pueda pasar la Unión Soviética a una economía de mercado en tan solo 500 días, creando una especie de Unión Europea entre las repúblicas soviéticas. Yeltsin lo apoyó abiertamente, Mikhail Gorbachev lo aceptó con escepticismo y el primer ministro de la Unión Soviética, Nikolai Rizov, lo rechazó abiertamente. Al final, el Supremo aceptó uno más moderado y menos descentralizado. Gorbachev, sin apoyos, hace un giro hacia el sector más ortodoxo e intransigente de la Unión Soviética. En diciembre, nombra a Boris Pugo como ministro de Interior y a Yenadi Yanayev como vicepresidente de la Unión Soviética. En 1991, se unirá Valentín Pavlov como primer ministro, que junto al ministro de Defensa, Dmitry Yashov, y el director de la KGB, Vladimir Kyuriko, formarán el grupo duro de los antirreformistas. Eduard Severnache, uno de los grandes apoyos de Gorbachev, disconforme con el rumbo que estaba tomando la Unión Soviética, dimite el 13 de diciembre de 1990. El 17 de enero, se realiza el primer y único referéndum de la Unión Soviética. Se preguntaba a los ciudadanos si deseaban seguir perteneciendo a la Unión Soviética mediante un nuevo tratado. Armenia, Georgia, las Repúblicas Bálticas y Moldavia boicotearon el referéndum. En el resto de repúblicas, aproximadamente el 78% del total de los electores, el sí, obtuvo el 76% de los votos. A mediados de abril y en estricto secreto de los líderes soviéticos ortodoxos, Gorbachev llega a un acuerdo con Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán, para formar una federación de repúblicas independientes, teniendo sólo en común la política exterior, el ejército y un presidente al mando. En Rusia se convocan elecciones presidenciales multipartidistas para mediados de junio, en las que Boris Yeltsin como independiente es elegido presidente con el 57% de los votos, jurando el cargo el día 10 de julio. En Moscú, en esos momentos, había dos poderes completamente enfrentados. Gorbachev es invitado a la cumbre del G7 de Londres, entre el 15 al 17 de julio. La intención del dirigente soviético era conseguir ayuda financiera, pero el G7 prefirió apoyar al emergente y más manejable Yeltsin que al soviético. De vuelta con las manos vacías, Gorbachev conoce los rumores de golpe de Estado. El 29 de julio la KGB intercepta una conversación entre Gorbachev, Yeltsin y el presidente de Kazajistán, Nazarabayev, en que hablan de reemplazar al ala conservadora del gobierno de la Unión Soviética por su oposición a la Federación de Repúblicas Independientes. En agosto, todas las repúblicas, a excepción de Ucrania, deciden firmar el Acuerdo de Federación de Repúblicas Independientes el 20 de agosto de 1991. Mijail Gorbachev, el 4 de agosto, se va con su esposa y nieta a pasar sus vacaciones de verano en Crimea, de donde piensa volver el día 20 para firmar el nuevo tratado. El 17 de agosto, la rama conservadora del Partido Comunista y de la KGB conocen los términos del nuevo tratado. Al día siguiente, el Ministerio de Defensa ordena incomunicar a Gorbachev. A las pocas horas, una comisión entra en el domicilio del presidente de la Unión Soviética para exigirle que declare el estado de emergencia o firme su renuncia. Gorbachev se niega a ello. El día 19, aproximadamente 500 tanques comienzan a tomar posiciones estratégicas en Moscú, rodeando el parlamento ruso, también conocido como Casa Blanca de Rusia, y el vicepresidente soviético, Yenadi Yanayev, declara el estado de emergencia. Yeltsin, que no fue detenido, a las 9 de la mañana, se acerca al parlamento. Junto con el primer ministro de Rusia, Iván Silayev, y el presidente en funciones del soviet supremo de la Unión Soviética, Ruslan Yubalatop, hicieron una declaración afirmando que se estaba llevando a cabo un golpe de estado. La declaración llamaba a la huelga general la petición de que Mikhail Gorbachev se dirigiese al pueblo y exigiendo al ejército que depusiera su actitud. Al estar censurada la televisión y la radio, el comunicado fue distribuido en forma de panfletos. Los moscovitas acuden en más al parlamento y comienzan a levantar barricadas. A las 5 de la tarde, los golpistas hacen una rueda de prensa en la que afirman que Gorbachev tiene problemas de salud y el vicepresidente, Yenadi Yanayev, será el nuevo presidente en funciones de la Unión Soviética. Nadie creyó las palabras de los conocidos como la banda del 8, el grupo de personas del sector duro del Partido Comunista y de la KGB que tomaban el control de la URSS. Boris Yeltsin, en contra de la opinión de sus asesores, que temían por su vida, salió del parlamento y se dirigió a hablar con los soldados de los tanques apostados fuera del parlamento, casi en su totalidad de reemplazo. Subió a un carro de combate y leyó una declaración, la cual, sorprendentemente, fue transmitida a la mañana siguiente por la televisión estatal. En las filas golpistas hay jefes militares que retiran sus tropas mostrando lealtad a los líderes rusos. Los jóvenes soldados que se mantienen aún en el exterior del parlamento están cada vez más desorientados. En la tarde del día 20, los golpistas deciden atacaron a la Casa Blanca. Pero el 21, la gran mayoría de las tropas se habían puesto del lado de los dirigentes rusos. El golpe de Estado había fracasado. Yeltsin se encarga de que Gorbachev se ha trasladado a Moscú por su vicepresidente y no por los golpistas que deseaban abrir una negociación. A ojos de todo el mundo, Yeltsin se había convertido en el salvador de la perestroika y de la democracia. El 24 de agosto, Gorbachev renuncia al cargo de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero mantiene el de presidente. El día 25, en una imagen auténticamente surrealista, en el parlamento, Yeltsin firma el decreto que nacionaliza todas las propiedades del Pekus en Rusia, después de solicitarle públicamente a Gorbachev que hiciera lo mismo en la Unión Soviética, y éste haberse negado a hacerlo. El 6 de noviembre, Yeltsin firma el decreto que declara ilegal el Pekus. A finales de octubre solamente Kazajistán y Turkmenistán no se habían declarado independientes de la Unión Soviética. Gorbachev intenta mantener algún vínculo entre las antiguas repúblicas y propone un tratado de asociación económica. Sin embargo, Yeltsin, a espaldas de Gorbachev, el 8 de diciembre de 1991, en los bosques de Bielorrusia, firma con Bielorrusia y Ucrania el Tratado de Velovesna, creando una alianza política y económica que dinamita el preparado por Gorbachev. El 12 de diciembre, el soviet supremo de Rusia ratifica el tratado y deroga el tratado de creación de la Unión Soviética de 1922. Tras la separación de Rusia y la Unión Soviética, Yeltsin ocupa las oficinas del Kremlin, lugar que también mantiene la dirección de la Unión Soviética. El 21 de diciembre, en Kazajistán, 11 repúblicas se unieron a la Comunidad de Estados Independientes, la nueva asociación económica creada por Yeltsin. El 25 de diciembre de 1991, a las 7 de la tarde, abandonado por todos, Gorbachev leyó su carta de renuncia a la presidencia de la Unión Soviética. Al día siguiente, el soviet supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas aceptaba su renuncia y reconoce la desaparición de la URSS. Para las nuevas repúblicas independientes, aparecía una nueva etapa, en donde no faltaban las promesas de democracia, prosperidad y respeto a los derechos humanos. El resultado de aquellas promesas ha sido muy dispar. Para la mayoría de los rusos, su país antes de 1991 era una nación fuerte, unida y con orden, tal vez una de las cosas más apreciadas por los rusos. Hoy en día, Gorbachev, según sondeos de 2020, sigue siendo impopular en su país natal. En torno al 65% de la sociedad continúa rechazando su gestión. Lo consideran un hombre débil, cobarde, indeciso e incauto. Posiblemente no sea ninguna de ellas o un poco de todas. O tal vez quiso parecer serlo, para evitar de esta manera enfrentamientos sangrientos. Él mismo comentó una vez, A veces es difícil de aceptar, de reconocer los propios errores, pero hay que hacerlo. Fui culpable de exceso de confianza y arrogancia, y fui castigado por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!